Hasta fin de año era la idea de terminar con todo lo que es el enripiado del estacionamiento y la circulación. Va a estar bastante avanzado el tema de la administración y los sanitarios, y el tema del cerramiento también. Bueno, esa es una etapa. De ahí, ya estamos en condiciones de empezar el pavimento, el pavimento de hormigón va acá. Esta calle y las dos veredas laterales se van a pavimentar, porque creemos que eso es lo que le va a permitir empezar a funcionar a la feria. ¿Colaborando están al día el tema de los inversores, los feriantes sobre todo? Bueno, eso seguramente les puede informar mejor, con mucha mayor precisión y detalle, el contador Moriénaga, que es el que está a cargo. Yo sé que hay acuerdos, pero desconozco los pormenores. Está muy bien. ¿Cuántos personales más o menos tienen trabajando? Vemos una gran cantidad. Sí, bueno, acá tenemos fundamentalmente dos cuadrillas, nuestras, dos cuadrillas, y un frente de obra tercerizado, que es el sector de la administración y los sanitarios. Aproximadamente nuestro, nosotros tendremos unas 25 o 30 personas, y debe haber unas 10 más acá en el sector tercerizado. ¿Respecto a otras obras, a otros emprendimientos, a otros proyectos del área? Bueno, estamos reactivando todo lo que es el trabajo en la calle, que nos había sido vedado por la cuarentena. Tengo una cuadrilla haciendo bacheo, y queremos, ya hemos comprado el material para hacer con otra cuadrilla, bacheo asfáltico, con un concreto asfáltico. El intendente está sumamente preocupado por este tema, y bueno, pero aún hoy todavía tenemos dificultades con el tema de la asistencia del personal. Hay mucho personal con más de 60 años, con enfermedades prevalentes. Así que, bueno, pero nos estamos organizando. Ya está funcionando la cuadrilla de hormigón. En este, para citar el trabajo del día, estamos trabajando frente a Ospahil, en la calle Jujuy, ahí se está haciendo un bacheo importante. Ya hemos trabajado en el sector del casino, que está sobre la avenida Libertad, en el sector de Palermo, que también está en la avenida Libertad, y creemos que mañana vamos a empezar con el concreto asfáltico, en la 23 de agosto.